Yo soy Roberto Meli, soy investigador del Instituto de Ingeniería. Ahí estoy desde hace más de 40 años. Mi actividad principal es la investigación. También tengo alumnos vivientes de tesis de maestría o de doctorado. Y principalmente hago estudios sobre una parte importante sobre obras grandes que se están haciendo en el país, sobre todo en el Distrito Federal, que damos en el Instituto ciertas... Hacemos algunos estudios de aspectos especiales y alguna asesoría técnica en general. Y también otra línea que estoy muy involucrado es lo de la seguridad de los edificios históricos. Lo más importante por lo que se trata es la Catedral de la Ciudad de México, que se hicieron trabajos muy complejos y importantes en la década de los 90. Esencialmente lo más frecuente es lo que estamos haciendo junto con el ingeniero Roberto Sánchez y otros investigadores del Instituto para la conservación de los edificios que son propiedad de la UNAM, los edificios históricos que son propiedad de la UNAM. En la Antigua Escuela de Medicina, en la Plaza de Santo Domingo, en la Academia de San Carlos, ahora en lo que fue la Biblioteca Nacional, que antes era el Templo de San Agustín, es la obra más importante que hemos hecho. Lo que se ha aprendido desde entonces y los cambios que se han hecho en las normas y en la práctica creo que hace que los edificios que se deben construir en la ciudad resulten claramente más seguros que antes.